Noticia de última hora. Queda definitivamente exterminada la plaga de Camalote y Nenúfar mexicano del río Guadiana a su paso por Badajoz. Una noticia que la ciudadanía pacense ha recibido con mucha alegría. ¡Me llamas a mí! ¿Has pasado aquí? ¡No me digas más! Recuérdame el tiempo que yo estuve. Recuérdame las muelas de la UV dicen que has puesto aquí por fin la solución pero me da la sensación ¡Basura, plaga, monstruos, me llaman a mí, me llaman a mí. Y es de lo alto del fuente, mira qué asco, y cuánta mierda lleva, y lo mal que huele, yo tengo que oír. Oh, una cosita le voy a decir, ya soy majestu de aquí, y al que me lo diga la cara, le voy a contestar, mira, 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 me resbala. Juanito es mi nombre, Juanito a mí me llama, relleno de basura y cabalote, y me molesta los demoros de Guadiana. Alegría, despierto el nuevo día, la gente coge el coche y cruza el puente para el nevero, ya van todos allí camino del currero, ocho horas por mi neblor de gente. A él lo lleva, que mala cara lleva, ese no está de impa que le saluden y le hablen, porque tenía la hipoteca invariable, y si se acuerda se caga el toro. Mira a otro, de cara de enfadado, buscando un alquiler, el centro entero amateado, 600 euros por un apartamento, si se lo dice se se caga el toro. Juanito es mi nombre, Juanito a mí me llaman, relleno de basura y cabalote, y me molesta los demoros de Guadiana. ¡Hombre Juan Luis, yo me acuerdo de ti! Tú me pegaste en tu ojo con una lata de bautico estrella, la lata no la vi venir, pero vienen que vi las estrellas. Aquí tiran lavadoras, me pegó las microondas, frigoríficos y televisor, estoy esperando a que me tiren el chillón, pa' borrar todo el salón. Y una vez aquí instalado, tengo el empadronamiento, y aunque pida subvención y tratamiento, es de echarles pa' ya tardar más tiempo, que al PP de dentro del ayuntamiento. ¡Vamos! Y ahora vamos a hacer el baile de Guadito, que es un baile muy bonito, con el mundo con las manos levantar. ¡Vamos, todo el mundo! Con el mundo con las manos levantar. ¡Arriba! Con el mundo con las manos levantar. ¡Eh, ya, ya! Si Guadito no quiere bailar, irá, además que con las manos levantar. Los músicos no pueden tocar. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, amiguitas! ¡Hola, amiguitas! ¡Hola, amiguitos! Soy yo, vuestro amigo Guadito. Ya sé que algunos ya lo sabían, pero esto es para los que no estuvieron el otro día. Me gusta la basura, me gusta el ripio, me gusta la escoria. Y esto va dedicado a esas niñas y a esos niños más mayores a ver si explicándole a Guadito se enteran de una vez por todas de que va esta maravillosa historia. ¡Sí, ángale! ¡Sí, ángale! ¡Sí, ángale! Yo prefiero estar en Badajoz. Si tú vas para allá, hay agua nada más y sin cámaros de queso ni el de reñá. Y en Badajoz está fenomenal. Esta zona del Guadiana es mucho más bonita con su criptita que ese pico que a famoso es que no hay quien lo iguale ni el de rubiales. ¡Sí, pero me quita el sueño ver tanto empeño ahí por la tele! ¿Qué? Se ha metido el ministro y hasta Grimmis quitando el tele. Ya lo hicieron por el chapabote, mira que si un galeto le da por el camalote. ¡No, eso no! Son de esas cosas que te preocupan, que uno sabe que en el fondo solo amas aquí nunca. Que a mí me senta quien menos probable, a que acabe toda la gente, viendo el precio del aceite, igualito que igualito, viviendo debajo de un puente. ¡Hola, amiguitas, hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitas, hola, amiguitos! ¡Hola! Soy yo otra vez, vuestro amigo Guadito. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿queréis vivir una aventura divertida? ¡Sí! ¿Queréis vivir una aventura divertida? ¡Sí! Se trata de cómo están haciendo la piscina, pero es la de San Fernando y como no la acaban, claro, están muy tristes los pobres. ¿Qué os apetece? ¡Sí, por animarle, le dedicamos este paso doble! ¡Dámonos! ¡Sí, por favor! ¡Tres años! ¡No! 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 Están tardando una mina Trece años Si lo piensas en el fondo No te veas Si van a hacer el foso hondo Alguien aquí se ha tocado los huevos Alguien lo tenía que decir Primero tendrán Frago oso también Y ese muchachito que tan liado está Ignacio Gravera Ese que es el que ahora está Más de uno en San Fernando Ya se había comprado Los flotadores El de luna y porno El de flamenco, el alargado El de colores Trece años Ya para hacer una piscina Y ya no me jodas Que el bañador nuevo No le ha dado tiempo A estar seis meses de moda El chapalti más el socorrista Yo lo coloco de vista El otro día me lo he cruzao A mí no me hables de piscina Me dijo tu cabreao Que yo ya me he jubilao Y si encima pregunta el alcalde Que dónde está la piscina Con lo liado que está Seguramente te diga En el coño de tu prima ¿Qué? Gracias Bea ¿Y este año qué? ¿No vamos a hacer teatrillos entre canciones y canciones o qué? No me enfado, pero venga, ¡vamos! Son dos joyas de niña, de elegantes y balazón Una un diamante, la otra es que es perla de Lenor La han preparado para todo lo que se puede preparar Tanto por tierra, como por aire, como por mar Ya solo le falta a la niña que le pongan dos huevos Pa' que se lo toque como su padre, como su abuelo Aquí todo el mundo a mí me quiere, ¡síquete! La barrica que te lo recuerda Y por eso el carnaval todo me dice, ¡cuadito! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! El monstruo de la boné ¡Ese quiere! ¡Váyase un paseo! ¡Váyase un paseo de la fama con los carnavaleros! Como el Hollywood dejando las huellas así en el suelo Como Robert Redford, como Tohan, como Tony Jerry De la fama dice, ¡se aquí no lo conozco Billy Perry! Así que se han puesto mano a la obra para buscar Carnavaleros con fama y no lo terminan de encontrar Si quieren contar eso del paseo de la fama ¡Sí! Aquí estamos chistes, pero tenemos un mala fama ¡A mí todo el mundo a mí me quiere, ¡síquete! A la beca que te dé menos de prueba Y por eso el carnaval todo me dice, ¡cuadito! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Vamos! ¡Alcándole! ¡Vamos! ¡Uno, pene! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a colocarse! ¡Vamos a colocarse! ¡V de Badajoz, vamos! ¡V de Badajoz! ¡Ese no es alcalde! ¡V de Badajoz! ¡No te ponen ahí, en la rotonda! ¿A quién se parece usted? ¡Abigota lo sé! ¿Qué piensas que un día el río Volverá a ser como antaño La familia y los amigos Disfrutando de un buen baño Con sus barcas a pedales Todo lleno de chavales Un comienzo pescaíto Ahí sentado en el chiringuito Pero todo lo que piensas tú Tú, 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 son ilusiones Yo sigo aquí Son ilusiones Y no me voy Son ilusiones Esta historia no comienza aquí Esta historia comienza muy lejos, muy lejos, muy lejos de aquí Concretamente El río de Janeiro Brasil Mis raíces son de allí Donde concurre mi familia La típica relación entre una brasileña y un español Pero a distancia Y así es como sucedió Y así es como sucedió Le dijo la brasileña El de Badajo Que río de ser neyos Que praias Que carnaval Y le dijo el de Badajo Carnaval Badajoz Más llena de gracia Es para el acuario Hay que cuidarlo un poco Tú, no se preocupe Esto es como un pollo Y ahí estaba yo Al principio la cosa iba bien Pero luego se tropeó Y empezaron a discutir Esto pa' mí Esto pa' mí Esto pa' mí Esto pa' mí Esto no lo quiero Que no pasa la aduana Y el acuario Alguadiana Que fría estaba la malla esa mañana Pero yo es que me ha dado todo genial Y ahora ya te aseguro Que me siento tan a gusto Que ya puede venir a hume Y aunque duele Y aunque llueva Yo me echo el manto por encima Y de aquí no hay quien me mueva Además que esas cosas se notan Que a mí se me quiere un montón Porque si no, no estaría aquí yo no Porque si no, no estaría aquí yo no Si no fuese por la Junta, Ayuntamiento Por la Confederación Y por la Diputación Os lo debo todo Así que voy a darle las gracias a todos Porque gracias a todos vosotros ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Yo recuerdo antiguamente Que aquí se estaba estupendamente Y ahora ya no hay quien descansé Con la Piagua Con la Piagua Y por el cine de verano Cuando el Padajo algo se tiene claro Claro, claro Se levanta la calle y empieza la obra Claro, claro Se coge y se vuelve a tapar Se coge y se vuelve a tapar Y la calle ya está arreglada ¡Vamos, vamos! Y la calle ya está arreglada Pero al poco tiempo ya no está tan claro Claro, claro Se vuelve a levantar otra vez por la calle Claro, claro Otra vez se vuelve a tapar Y la calle ya está arreglada Y la calle ya está arreglada De pronto una grúa Entra por la calle Raro, raro Esto a Badajo le va a salir bucaro Caro, caro Es la plataforma única Te lo aseguro ¡Vamos! La única plataforma Que ha hecho rico A más de uno La única plataforma Que ha hecho rico A más de uno ¡Vamos! Lo invito a los comerciantes De que ha contigo últimamente Que siempre se están quejando Y ahora cuando más se venden Se venden Todo se venden Se traspasa Se alquilra O se venden El Willy Lope El Arden Lope Y la han echado La han echado La han echado Chao Chao Por la paloma Por toda la cara En el teatro A ver el chufao Por la paloma Por toda la cara En el teatro A ver el chufao Lo han quitado A todos El museo del carnaval Lo han quitado A todos El museo del carnaval Lo han quitado A todos El museo del carnaval Tú lo has ido a ver Por nosotros igual Esto es de Carlos Y por eso te amo Esto es de Marta Y por eso Los amo Y esto yo creo Que es el que está allí sentado Esto es de Julia Y de Ramón Es que los amo Para Ricardo Es que al final Los amo Esto es de Olga Y esto otro Y esto otro es de mi Dios Por eso vamos A mandar al puto limpio Ay papense Ay papense Ay papense ¿Qué te pasa? Que si así tienes el río Como no tendrás tu casa Bomba El guadiano es traicionero Eso lo sabe cualquiera Por preguntas ciudadanos Ay por Ignacio Graera Ay por Ignacio Graera Ay que vida Amiga Que lleve la hume Agua Agua Ya se fueron Bueno pues ya me voy a marchar Que ya está bien De dar el cambio Eso es mi pregunta Ni nada Mira adelante Cogen y te llevan pa'lante Así que vamos a aprovechar Hoy que no hay nubes La gente ya brilla más Seguro que alguna No guía por carnaval No quiero ponerme trichara Precisamente Que tú sabes que siempre A ti te hice reír Ya voy a echar un rato Entre basura y matorrales Donde sin duda alguna Me gusta estar a mí Si quieres buscarme Ya sabes Donde encontrarme Pero de todas formas Tú piensas que siempre habrá Un guadito en ti Hay un guadito en ti Hay un guadito en ti Si bebes de la fuente En Valde Pasilla Hay un guadito en ti Si vas de piña en río Y come tortilla Hay un guadito en ti ¡Vámonos! Si has hecho pis En el río de Buclillas Si te has bruchado Descanso en la Granadilla Si has respirado Al pasar por el rinilla Hay un guadito en ti Hay un guadito en ti Hay un guadito en ti ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!